El proceso de paz en desarrollo supone un tránsito por componentes específicos como los de la justicia transicional. Gracias a los ilustres académicos y exmagistrados especialistas que conocen de este tema, que hayan venido a estas instalaciones y se hayan ocupado en estos dos días de la discusión de semejante tema tan sensible para la sociedad. En nombre de la justa directiva de la corporación quiero señalarles que nosotros comprendemos la generosa intención del gobierno, la profunda votación democrática de este proceso y la intención histórica de reinausar el destino de los colombianos por centeros pacíficos, de eliminación y o superación de buena parte de las causas gruesas de la inestabilidad institucional, de la inseguridad y de los altos niveles de violencia que todavía a pesar de los últimos años de esfuerzos y compromisos y de las fallas ganadas permanecen en el campo colombiano y en el sentimiento de muchos de nuestros conciudadanos que tienen el espíritu, el ánimo todavía muy lejos de la reconciliación y del reitero a la sociedad. Bienvenidos de nuevo, Claudia, muchas gracias por toda su colaboración. Don Alejandro, muchas gracias a la agencia presidencial, al señor presidente y derogamos desde la mitad nuestro compromiso para que estas instalaciones, esta comunidad, la comunidad de socios de programas y la fundación, estemos siempre prestos al desarrollo de los grandes propósitos nacionales, como es la búsqueda de la paz para los colombianos, la reintegración y la construcción o la reconstrucción de una sociedad justa, equitativa, solidaria y comprometida en el desarrollo de los grandes propósitos nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio César, señor ministro Alfonso Tomés Méndez, señor Frank Rodríguez, ministro del Poder de Negociarregio Universitario de Havana, quien es el día presidente de la fundación en local. Yo lo primero que quisiera hacer es un reconocimiento de la fundación en local, porque no podemos perder el simbolismo del hecho que este evento lo estemos haciendo aquí en el grupo. Hace 10 años ocurrió el ataque terrorista, como lo decía Julio César Paulina, el ataque terrorista es uno de los ataques insignia, desafortunadamente, por así decirlo, en nuestro país en los últimos años. Y la posición de los socios de el grupo ha podido ser una de rechazo, ha podido ser una de buscar otras formas de expresar su rol. Pero la reacción del grupo fue la creación de la fundación, trabajar con los familiares de las víctimas del atentado y impulsar temas como este que son tan importantes para el país. Yo hace 10 años, yo estaba sentado muy cerca al grupo, estaba sentado en un restaurante y estaba recién llegado de vivir en el exterior, que había vuelto a Colombia porque quería trabajar por mi país. Y me acuerdo haber escuchado la explosión. Y hace 10 años, pues también ocurrieron muchas otras cosas en nuestro país. Hace 10 años empezamos a tomar medidas contundentes contra el terrorismo en nuestro país. Empezamos como sociedad a enfrentar el terrorismo de frente y sin temor. Y empezamos a buscar medidas para construir la paz en Colombia. Parte de lo que se hizo hace 10 años fue iniciar el proceso o la política de desmobilización y la integración de las personas que estaban en los grupos salvados ilegales. En el 2003 fue justamente un socio del club, Juan David Ángel, quien inició la difícil tarea de ver cómo que secretábamos ese mundo ciego. Hoy yo tengo el honor como director general de la agencia de estar en el mismo reciclado con Juan David, que son mis dos antecesores, que nos comprenden muy bien lo difícil y malagradecido que puede ser este trabajo de desigualdad. Pero yo sí creo que no podemos perderse en esta educación en los últimos 10 años. Nosotros en estos 10 años hemos logrado disminuir la iglesia en Colombia, hemos desmobilizado a 55 mil personas, hemos logrado reintegrar a miles de estas personas. A diferencia de la percepción general, la gran mayoría de estas personas, más de 7 de cada 10, se ha quedado en la legalidad luego de desmobilizarse. Hemos desarrollado un proceso en el cual rehabilitamos a quienes tengan las armas, les devolvemos o les damos por primera vez su ciudadanía y logramos reintegrarlos o integrarlos a la sociedad de manera sostenible. Nosotros en estos 10 años hemos adquirido una experiencia que además nos ha preparado para lo que pueda venir hasta adelante. Hay muchas personas que se preguntan si Colombia está lista para una eventual desmobilización de los grupos armados. ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas? Ahí la respuesta es que yo creo que Colombia hoy está más lista en el 2013 para decidir lo que vengan que lo que estamos en el 2003 para decidir lo que ya hemos recibido. Eso es algo importante y eso es algo que debemos aprovechar. Se manejan problemas complicados y eso es un riesgo que hay que evitar siempre. El proceso de paz nunca se discutió con la Corte Penal Internacional. No debe discutirse, perdón. No debe discutirse. La fiscal fue muy cooperativa en dar un criterio claro que a ustedes les permite tener mucha predicción y certidumbre. Es muy importante que ustedes puedan ofrecer acuerdos que se puedan cumplir y la fiscal le ayudó en eso. Muy importante. Pero en su sentido, digamos, como está planteado escenarios como el llamado marco legal para la paz, como algunos políticos colombianos lo dicen acá, ¿sería ese ánimo de impunidad? ¿Usted lo ve como impunidad? Yo no me meto, yo no conozco los detalles, así que hay que esperar los detalles. Lo que la fiscal dice, y me parece que es importante que Colombia lo tenga en cuenta, es que no puede haber impunidad para los líderes máximos. Impunidad y cumplimiento de pena es un requisito. Que sea algún cumplimiento de pena. Usted hablaba ahora de la importancia y del papel de los desmovilizados rasos en este tipo de procesos. ¿Qué deben hacer estas personas para contribuir a la construcción de los desmovilizados? Bueno, a mí me parece interesante que ya hay desmovilizados ahora, ¿no? Que hay 400 personas que se han acogido de la FARC, que se han acogido a la ley de paz y justicia. Eso es fundamental. Entonces, me da la impresión de que Colombia tiene que ver cómo manejar ese problema, que es enorme. ¿Qué hace con esta cantidad enorme de gente, muchas de las cuales son iletradas, que no están entrenados? Y hay que manejar ese problema. Y por eso, a esa gente sí se le pueden aplicar penas condicionales. Pero el tema es cómo esa pena condicional no afecta su capacidad de reinserción laboral. Pero en su sentido y su experiencia, ¿es decir, por lo menos un día de cárcel sí deben de contener los llamados máximos de los comienzos de la FARC? Si es un día, no sé si va a alcanzar. Pero no es mi sentir. Es la opinión jurídica de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que dice que suspensión de pena no va a ser suficiente. Entonces, me parece que tienen que elaborar soluciones en torno a ese principio. Doctor, un ex magistrado al comienzo de esta intervención de la justicia colombiana dijo que para que el proceso que adelanta el gobierno con las FARC sea exitoso, esa guerrilla tiene que contar toda la verdad y tiene que ayudar a reparar a las víctimas después de todo el conflicto. ¿Usted qué piensa frente al tema? Bueno, eso es justamente, en los últimos 20 años se ha avanzado en la idea de que la justicia está a favor de las víctimas. Entonces, las víctimas tienen que ser escuchadas y preparadas. Así que eso me parece ese principio actual. Pero desde la Corte Penal Internacional, ¿cómo se evitó la reparación? No, la Corte Penal Internacional no es una suprema corte mundial. No lo es. No va a supervisar lo que ustedes hagan. La corte interviene cuando no hay esfuerzos genuinos nacionales. Entonces, si ustedes definen que la reparación es en tierra, en plata, en simbólica, es un tema colombiano. La Corte no se va a meter en eso. La Corte Penal Internacional es un organismo que no es la suprema corte mundial. Es un organismo que actúa cuando no hay procedimientos genuinos. ¿Bajo ese escenario podría entrar, digamos, la Corte si los máximos responsables no pagan cárcel? Es exactamente lo que la fiscal ha dicho. La fiscal ha colaborado muy fuertemente diciéndole, miren, si la única forma de que ellos tengan que intervenir es si no hay ningún tipo de pena para estas personas que han cometido crímenes tan graves. Bueno, ha dicho usted que no solo por el hecho de ser máximo responsable podría pagar, digamos, un tema de prisión, sino que ese máximo responsable tiene que haber también cometido algún crimen para que sea juzgado. Tiene que ser máximo responsable de los crímenes. Entonces, lo que pasa es que las FARC eran un ejército. Entonces, lo que yo entiendo es que el Secretariado ordenaba operaciones. El Secretariado ordenaba, por ejemplo, afectar a una comunidad que estaba colaborando con lo que ellos consideraban enemigo, que era el gobierno. Entonces, si las FARC hacen eso y les expresan gente, o las FARC aceptando este proceso del Club de los Pioneros, tomar niños de 5 años y se transformaron en soldados, esos son crímenes. Entonces, si el Secretariado firmó eso, han participado, han ordenado como un crimen de lesa humanidad. Y esas investigaciones que adelantan a la Corte Penal Internacional, de los casos de abusos, de violaciones, de crímenes por parte de los jefes, por ejemplo, de los paramilitares, ¿eso cómo está dentro de la Corte Penal Internacional? ¿Cómo avanza? No, no. Esas investigaciones las hace Colombia. Colombia la ha investigado, ha condenado a muchos de ellos y ahora va a sacar un fallo en marco de la ley de la Corte Penal Internacional de Paz sobre el contexto de las FARC. Así que eso lo hace Colombia. La Corte ha hecho mirar y preguntar. La que trabaja es Colombia. Si Colombia decide que Timochenko es responsable y este otro no, es un tema de Colombia. No es un tema de la Corte Penal Internacional. La Corte no es una corte de operación, no lo va a revisar. Eso lo intento explicar. Así funciona. El hecho que este evento de justicia transicional lo estemos haciendo en el Club El Nogal, donde hubo un caso emblemático de victimización, un acto terrorista muy grave hace 10 años, es muy importante porque es un ejemplo de lo que debemos de buscar y son espacios de reconciliación donde verdaderamente busquemos cuáles son soluciones hacia adelante que pueden contribuir a la construcción de la paz en Colombia. Le voy a hacer una pregunta un poco molesta. Se hace un acto aquí en el Club El Nogal, pero uno escucha en los pasillos y la sensación de la gente es que, pues, ¿acaso sucedió algo hace 10 años, pero no se invitaron a las víctimas hoy? Las víctimas se invitaron porque se está haciendo con la Fundación El Nogal, pero justamente lo que tenemos que entender es que esto es un trabajo muy largo, esto es un trabajo que va a tomar mucho tiempo. Nosotros también tenemos que entender en Colombia que no podemos seguir politizando el tema de víctimas y victimarios. Uno tiene que trabajar con víctimas y con victimarios y con toda la sociedad para lograr espacios de reconciliación. Doctor Alejandro, le hago una pregunta que todo el mundo en Colombia se hace. ¿Las víctimas deberían tener una representación en la mesa en La Habana? La discusión que se está dando en La Habana es un tema que maneja directamente el presidente y el doctor Humberto de la Calle, pero no hay que olvidar que en la mesa de La Habana hay víctimas. No hay que olvidar que Luis Carlos Villegas, su hija, fue secuestrada por las FARC, por los señores que tiene sentadas al frente. No hay que olvidar el general Mora, cuántos de sus hombres fueron victimizados del Ejército Nacional. O sea que también hay que ver lo que es posible y no hay que olvidar también los mecanismos de participación que existen en la mesa de La Habana. ¿Ya es más claro para su despacho de cuánto estamos hablando que le costaría, digamos, al gobierno un proceso, digamos, eventual de reintegración a la vida civil con la FARC? Y en este caso con la FARC que vamos avanzando, ¿cuánto tiempo tardaría? Nosotros hoy tenemos una gran ventaja en Colombia y es que tenemos 10 años de experiencia en reintegración y en construcción de paz. Nosotros en esos 10 años lo que hemos establecido es una ruta de reintegración que está dando resultados y que sabemos que cuesta aproximadamente 5 millones de pesos por persona por año. Y cada persona tarda más o menos 7 años en reintegrar. O sea que hay fórmulas que existen, obviamente toca ver las particularidades de un caso de una eventual reintegración de las FARC o del ELN, pero el mensaje claro es que tenemos 10 años de experiencia, hoy ya estamos reintegrando gente y hay que aprovechar la experiencia que tienen. ¿Son las de 15 años? ¿Qué se tardaría? ¿15 años? O sea, ¿qué nos ha mostrado la experiencia en estos 10 años? Que para reintegrar un desmovilizado promedio se necesitan aproximadamente 7 años. Hay algunas personas que requieren más tiempo. O sea que desde el momento en que se desmovilicen los últimos de las guerrillas, Colombia necesitaría un periodo de 10 o 15 años para reintegrar el grueso de esas personas. Doctor, hay un informe de la Fiscalía que revela que son más de 3.000 los menores de edad los que están en estos grupos ilegales, tanto en las FARC, paramilitares, el ELN, e incluso el EPL al mando de alias El Sabio Megateo. ¿Qué pasará con esos menores? Creo que esa pregunta también se le hicieron al doctor. ¿Pero qué va a pasar con esos menores en un proceso de desmovilización? De nuevo, partamos de la experiencia actual. Actualmente nosotros desmovilizamos, desvinculamos menores de edad. Ellos ingresan a un programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que es ejemplar a nivel mundial y trata a estos menores hasta que cumplen la mayoría de edad. Luego ellos ya pasan al proceso de reintegración con acompañamiento de la unidad de víctimas. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener ese conocimiento, esos mecanismos para devolver los derechos de los menores que se desvinculen. También tenemos que recordar que si bien hay muchos menores hoy en los grupos armados ilegales, la mitad de las personas que salen de estos grupos fueron reclutados como menores de edad. O sea que aquí nosotros estamos tratando de sanar un daño social muy grande de los últimos años y hay que recordar eso también en el momento en que nos preguntamos por qué debemos reintegrar a estas personas que han estado en estos grupos armados. O sea que por el momento no se piensa en abrir investigaciones, investigaciones penas, de tipo penal, contra los menores que en algún momento se demonizan. En este momento, no voy a responder eso, pero eso es algo que ya existe y el tratamiento que reciben los menores desvinculados es tratamiento de víctimas. Porque cuando un menor es reclutado a la fuerza como un menor de edad, es considerado como víctima por el derecho colombiano y el derecho internacional. Voy a leer unas breves reflexiones sobre esto e inmediatamente le doy la palabra a los panelistas. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación El Nogal y en especial a Ineservira Roltán, su equipo de trabajo, y a los doctores Jaime Rodríguez y Javier Restrepo, y al presidente del Club del Nogal, Julio César Ortiz, por la invitación que me hicieron hace varios meses a participar como académica de la Universidad del Rosario en el diseño de este evento, en el que ya estaban colaborando María Claudia Romero, de la Universidad Externado, Juan Camilo Balbuena, de la Universidad Minuto de Dios, y Wilson Herrera, también de la Universidad del Rosario. De igual forma, agradezco a la Agencia Colombiana de Reinserción, que se unió en la organización y auspicio del Congreso, así como de otras entidades del Estado. En segundo lugar, quiero leer una breve reflexión que servirá de base para introducir las preguntas orientadoras de la exposición de este grupo tan selecto e interesante de panelistas. En uno de los pasajes más hermosos de Cien Años de Soledad, los habitantes de Macondo sufren la enfermedad del insomnio, cuyo efecto más grave, además de la imposibilidad de conciliar el sueño, consiste en que poco a poco la comunidad va perdiendo la memoria. Por ello, Aureliano Buendía y su padre, José Arcadio, comienzan a colocar en cada objeto su nombre. Comprenden que puede llegar el momento de que no solo olviden el nombre de las cosas, sino también su uso. Así que en su lucha contra el olvido, en la inscripción de cada objeto, incluyen además su función, a sabiendas de que llegará el momento de que también olviden los valores de la letra escrita. El sistema ideado por los Buendías exige tanto esfuerzo que la mayoría sucumbe al olvido, y prefiere inventar una realidad imaginaria que le resulta menos práctica, pero más reconfortante. Cien Años de Soledad, como afirma Manuel Reyes Mate, es el mejor tratado sobre la memoria. Y ese pasaje describe de una extraordinaria manera lo que nos ha pasado a nosotros los colombianos como comunidad política, respuesto de nuestro pasado. Y no me refiero a cualquier pasado, sino al pasado de violencia, que es parte estructurante de nuestra identidad como nación. Aunque algunos colombianos han asumido el papel de los Buendía a lo largo de nuestra historia, en general, la memoria de los vencidos, de los responsables de las guerras, han sido silenciadas por otras memorias heroicas de gobiernos, partidos políticos, grupos sociales o actores de la guerra que excusan, justifican o intentan ocultar o manipular las acciones violentas e injustas que se han cometido en Colombia. Así hemos construido, como la mayoría de habitantes de Macondo, una realidad imaginaria, que nos permite tener una visión más reconfortante del pasado, que suele omitir los nombres de las víctimas, los nombres de las personas e instituciones responsables de dicha violencia. Y por ello, el conocimiento que tenemos del pasado, salvo para aquellos que han padecido injustamente tales violaciones, se funda en una narrativa simplista, de amigos y enemigos, sin matices, que con el paso de los años y la persistencia de la violencia, va cargando de odio, no sólo a los actores del conflicto, sino a los diversos grupos sociales que componen nuestra comunidad política, sin que nos hayamos hecho cargo de nuestro pasado. El perdón es un acto tanto personal como público que rebasa el modelo judicial del crimen y el castigo. El perdón es público porque solamente tiene sentido cuando un individuo le pide perdón a otro individuo. También es personal porque la condición para el perdón es la conciencia individual de culpabilidad, que es única e intransferible. Dostoyevsky afirma que el arrepentimiento y el perdón son necesarios para restablecer la relación entre transgresores y víctimas y cree que desde el modelo judicial no se tiene en cuenta este tipo de restablecimiento, ya que la prioridad consiste en determinar cuál es el castigo más adecuado para un crimen específico. No obstante, los seres humanos no son santos, sino pecadores, y resulta imposible concebir una comunidad en la cual todos sus miembros se comporten siempre de acuerdo con las normas morales y legales. En este sentido, según Dostoyevsky, la supervivencia de una comunidad política depende también de la posibilidad, del arrepentimiento y del perdón. En su admirable libro El girasol, Simón Vicental, nos narra una experiencia dramática que vivió durante su reclusión en un campo de muerte nazi. Cuenta que un día conoció a Karl, un moribundo miembro de las SS, quien le confiesa su participación en la masacre de los judíos inocentes en el incendio de una casa en un pueblo en Rusia. Durante la confesión, Karl manifiesta su sincero arrepentimiento y le pide perdón a Vicental, quien prefiere mantener silencio y no otorgarle el perdón a Karl. Después de esta conversación, Vicental le pregunta a sus amigos judíos en el campo de muerte si su acción era moralmente correcta o no. En la discusión subsiguiente entre Vicental y sus amigos y en la respuesta de muchos pensadores a la pregunta de Vicental incluidas en la última parte del girasol, se perfilan dos posiciones contrarias que en cierto sentido reflejan dos formas diferentes de concebir la relación entre arrepentimiento y perdón. Los amigos judíos de Vicental, algunos estudiosos judíos, especialmente Débora Lipsat y Harold Kozner y el filósofo Herbert Marcuse, consideran que Vicental tomó la decisión correcta por tres razones. En primer lugar, Joseph, el mejor amigo de Vicental, aprueba su acción porque considera que aún siendo Vicental judío, no tenía derecho a absorber los criminales, puesto que sólo las víctimas pueden hacerlo. Joseph afirma que Vicental no podría tener el derecho de obrar en nombre de personas que no lo habían autorizado para hacerlo. Hay un aspecto importante en esta respuesta. A pesar de que Simón era judío y también era una víctima del régimen nazi, solamente pueden perdonar quienes sufrieron el daño directamente. Para Joseph, el acto de perdonar se refiere a personas y a acciones concretas. Según Lipsat, en el judaísmo, el término teshuva, que se traduce como arrepentimiento, no sólo indica el proceso de decir lo siento a quienes les han hecho daño. Esa acción se hace también con el propósito de que el pecador pueda reparar la relación con sus congéneres y con Dios. Pues hay un largo debate, digamos, por parte de los neurólogos y otras personas y científicos que investigan el cerebro humano. Y yo creo que hay un consenso hoy que la libre voluntad es una ficción. Como hay un consenso también que la famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, pienso es porque existo, es una pura ficción. Si acaso, real podría ser siento y por este existo. Es decir, no hay acto, digamos, racional que no está basado por algo de sentimientos. Pero en este caso, si la voluntad libre del individuo es una ficción, es muy complicado porque todo el derecho penal y todo está construido sobre esta ficción. Y como está construido sobre esta ficción, pues se debe aplicarlo. Porque decir, este señor que mató a 28 niños y violó no sé qué, etc., pues es una pobre víctima de sus condiciones de la vida, es algo insoportable en la ciudad, en la sociedad. Es decir, se debe vivir con la ficción. Sin embargo, es siempre, digamos, como yo traté de explicar un poco, o decir, este con la banalidad del mal. Nosotros todos, en diferentes condiciones, podemos actuar de otra manera. Y este hay que considerar. Es porque me pareció tan importante que dijo Camilo, ¿qué es esta vaina tan mística que se llama reconciliación? Que siempre, aprovecho para otra pregunta, siempre se habla de reconciliación en grandes actos públicos y realmente nadie sabe qué es. Reconciliación, se puede decir, una sociedad es más o menos reconciliada cuando hay las condiciones, cuando se ha creado en Colombia las condiciones para la reconciliación. y yo trabajo en las regiones del campo de la costa, pues yo creo que este realmente es todavía un larguísimo camino para recorrer, para que llegan, para que se dan estas condiciones. Los hechos victimizantes que hasta el momento tiene el Gobierno Nacional a través de su registro único de víctimas son un total de 6 millones 300 mil hechos victimizantes. en total de víctimas 5 millones 718 mil 970 víctimas. ¿Y eso por qué? Porque hay víctimas que han sufrido más de un hecho victimizante. Entonces son las cifras, desplazamiento forzado, la cifra hasta el momento son 4 millones 900 mil hechos victimizantes de desplazamiento. La reintegración es un proceso que les permite a las personas que se desmovilizan reconstruir su proyecto de vida y el de sus familias, a partir del estudio, adquiriendo competencia para ejercer sus derechos y sus deberes como ciudadanos y en la gran mayoría de los casos para convertirse en personas productivas para la sociedad, superando de esta forma su situación de vulnerabilidad. Vamos a dar inicio, como les decía, al tercer panel del día, Experiencias Internacionales de Justicia Transicional y Reconciliación, que será moderado por la doctora María Camila Moreno. Ella es antropóloga y directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia. No existe una receta única que nos diga cómo debe ser el modelo de justicia transicional que una sociedad adopte en determinado momento. Cada sociedad, cada país tiene que, con los debates...